Finalmente, para terminar esta presentación y esta clase en particular, voy a terminar con el análisis de un paper, de una investigación que se llama Un sistema mejorado para la regeneración in vitro de Tarsia gargánica vía organogénesis directa, influencia de las auxinas y citoquilinas. Acá ellos lo que testearon fue precisamente eso, distintas proporciones de auxina y citoquilina y distintos tipos de auxina y citoquilina. Para mí es súper importante que ustedes aprendan, aparte de a buscar información, que fue la razón por la que la clase pasada les di la tarea que les di, pero también a mí me interesa que tengan, que sepan analizar una investigación y que tengan un pensamiento crítico. O sea, que sean capaces de criticar una investigación, porque no todo lo que está puesto en los papers o en los manuscritos está 100% bueno. Uno siempre tiene alguna crítica que hacerles a este tipo de investigaciones. Este paper o este manuscrito yo se los muestro principalmente por esa razón, porque tengo varias críticas que hacerles. Y me gustaría que ustedes pudieran leerlo, yo los voy a subir a lo campus y que me dijeran eventualmente si ustedes encontraron las mismas pifias en términos coloquial que encontré yo o algo más. Porque yo les voy a pedir en las pruebas sobre todo que hagan este tipo de ejercicio, que lean algo y que sean capaces de generar una crítica constructiva. Entonces, ellos tienen esta especie que se llama Tapsia gargánica y lo curioso de esta planta es que produce un metabolito secundario que se llama Tapsigardine, que se está utilizando recientemente para el tratamiento contra el cáncer de próstata. Ya, no es un tratamiento probado por lo que pude averiguar, pero se usa principalmente para investigar el cáncer de próstata. Entonces, ellos argumentan que en este caso el cultivo in vitro de Tapsia gargánica sería para extraer de mejor manera este compuesto y evitar, lo que ellos preferirían obtener sería organogénesis directa, o sea, la diferenciación de tallos de una manera directa, o sea, con la ausencia de la formación de callos. ¿Por qué? Por una, por la presencia o la posible presencia de un evento que se llama variación soma clonal, que lo vamos a ver muy, o más en profundidad cuando veamos la hemogénesis somática. Pero a grandes rasgos, yo les había mencionado que uno de los principales objetivos del cultivo in vitro era obtener material clonal, o sea, que genéticamente sea igual al de mi planta madre, ya, porque esa planta madre que yo escogí tiene ciertas características deseables. Sin embargo, el cultivo in vitro, si bien es la principal técnica para producir plantas clonales, no es 100% efectiva y puede ocurrir algo que se llama variación soma clonal, que puede ser variación en el número de cromosomas, pueden ser mutaciones a nivel de bases, ya, mutaciones puntuales, pueden ser inserciones de lesiones. Y, ¿cuál es el problema? Es que, o sea, esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que aumenta un poco la variabilidad genética. Esto puede ser útil cuando estoy tratando, por ejemplo, cuando se quieren propagar especies que para conservación y en conservación natural a mí no me sirven mucho los clones, sino que me sirve más la variabilidad genética, la variación soma clonal puede ser útil. También puede ser buena porque a veces se pueden generar características deseables en la planta, a lo mejor resistencia a enfermedades o algún estrés biótico o abiótico. Pero también tiene una parte negativa que es que me destruye el principal propósito del cultivo in vitro que es obtener plantas clonales. Bien, la variación soma clonal incluye o se produce con más frecuencia cuando se realiza embriogénesis somática. Por eso lo vamos a ver un poco más adelante. La embriogénesis somática generalmente requiere la inducción de un callo previo, ¿ya? Y ahí es cuando mayormente puede ocurrir variación soma clonal y también ocurre cuando se utiliza la auxina 2,4-D, que yo les dije que era sintética, se utiliza mucho para la formación de callos, pero también tiene mayor probabilidad de inducir variación soma clonal. En este caso, esta especie, ellos dicen que la propagaron en invernadero, ¿ya? Y obtuvieron hojas y peciolos, que fue lo que introdujeron in vitro. Le realizaron una sepsia, 70% etanol, 1% benomilo, 1% cloruro de sodio, y las cultivaron en un medio MS con sacarosa, 30 gramos por litro, 8 gramos por litro de agar, y ajustaron el pH a 5,8. Este manuscrito en particular, ellos prueban muchas cosas, ¿ya? Primero prueban distintas proporciones de auxina y citokinina para producir un tipo de organogénesis determinado, también prueban distintas hormonas para el enraizamiento, también prueban distintos métodos de aclimatación, prueban distintos tipos de agar, ¿ya? Y eso, prácticamente. Pero ahora nos vamos a concentrar principalmente en lo que son las hormonas. Ya, entonces, ellos introdujeron estas hojas y peciolos a medio MS, y probaron estos distintos tratamientos que aparecen acá, ¿ya? Ahora, si bien, como pueden ver, no se guiaron mucho por lo que es la teoría, ¿ya? Si ellos querían producir organogénesis directa de tallo, lo más obvio es que tuviesen una proporción de citokinina más alta, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Pero ellos probaron, por ejemplo, este tratamiento, un milígramo de acido indolacético, un milígramo de metilaminopurina. O sea, las proporciones ahí de auxina y citokinina son las mismas. Pero bueno, acá, por ejemplo, aumentaron la proporción de citokinina, acá es la misma proporción, pero cambiaron la citokinina a utilizar. Acá, por alguna razón, la proporción es distinta y utilizaron, o sea, es más auxina que citokinina y utilizaron 2,4-D. Acá utilizaron solo quinitina. Y estos que están en rojo, ellos mencionan que tenían algunos resultados previos que les había indicado que estos eran tratamientos que producían algún tipo de respuesta organogénica, estos dos que están en rojo acá. ¿Ya? Eso los... significa que las hojas y los pesiolos los pusieron en medios de cultivo con estos distintos tratamientos por un ciclo, ¿ya? O sea, más o menos un mes. Y después, los cultivos que produjeron algún tipo de respuesta organogénica, ya ellos dicen, puede ser un callo o puede ser un tallo, eso los pasaron a un segundo ciclo, ¿ya? De proliferación que tenía estos tratamientos. Específicamente, este tratamiento de acá, tampoco indican por qué, lo pasaron a este medio con 2 miligramos por litro de 2,4-D y un miligramo por litro de benzina aminopulina. También, ellos después indican que, de los tratamientos que lograron obtener tallos, ya sea de forma directa o indirecta, probaron ácido indolacético, ácido naftalenacético y ácido indolbutírico. O sea, tres auxilas distintas para probar el enraizamiento in vitro, ¿ya? Un miligramo por litro de cada una de ellas. Ya, acá están los primeros resultados de este paper. Y acá está mi primera crítica del paper, porque acá dice respuesta morfogénica de explantos de hoja. Y ahí está por un lado, dice las hojas y peciolos de esta especie en medio mes con diferentes combinaciones de auxilina y citopinina. Yo me preguntaría acá, bueno, ¿para qué introdujeron como explanto, hoja y peciolo por separado si después me van a entregar los resultados todos juntos? O sea, yo creo que la idea de esta investigación, porque ellos lo que quieren es generar un protocolo de propagación para esta especie. Dentro de un protocolo de propagación por una especie en particular, uno tiene que saber decir, ¿sabes qué? Lo que mejor funciona como explanto son las hojas, son los peciolos, son los empiones. Entonces, pero acá, todos juntos, la verdad es que no, es mi primera crítica. Primero, ellos indican que el medio con 2,4-D, 2,4-D y pensilaminopurina, si se fijan acá hay 2 miligramos por litro de auxilina y 1 miligramos por litro de citopinina, o sea, tenemos más auxilina que citopinina. Y ellos dicen que en ese caso, lo que produjeron fue un callo embriogénico. ¿Qué es lo que es un callo embriogénico? Que primero, significa que primero formamos un callo y que a partir de ese callo se van a diferenciar embriones, ¿ya? Esta es mi segunda crítica al paper, que es ¿Por qué utilizaron una hormona que se utiliza comúnmente para producir callo embriogénico? ¿Y por qué decidieron utilizar mayor proporción de auxilina que de citopinina? Sabiendo que la citopinina es lo utilizado para diferenciar tallo. Acá tienen el resultado esperado de cablogénesis directa, ¿ya? O sea, del explanto que ellos ingresaron al medio de cultivo se diferenciaron directamente tallos sin la necesidad de producir un callo primero. Acá ellos dicen que 24% de los explantos regeneraron tallos abendicios y esto sin la necesidad de callo. Esto sucedió a los 21 días una vez ingresado en materia. O sea, 0% de los explantos generaron un callo, ¿ya? O sea, acá ellos obtuvieron netamente organogénesis directa, que es lo que ellos dijeron en un comienzo que era lo que estaban buscando. También esto se condice con la literatura que indica que las citopininas son utilizadas principalmente para diferenciar tallos y no las auxilinas, ¿ya? O sea, este era uno de los tratamientos por los cuales podrían haber iniciado su investigación. Y finalmente, este tratamiento que ellos llamaban tratamiento control, porque ya les había funcionado en investigaciones anteriores, que también tenía una proporción más alta de citoquinina, produjo caulogénesis directa sin la formación de tallos, que son estos que aparecen acá, pero también fueron capaces de diferenciar tallo a partir de callo, o sea, una caulogénesis indirecta. Esta es mi segunda crítica, o tercera crítica a este paper, porque en estricto rigor un tratamiento control. Control sería un medio de cultivo sin la adición de ningún tipo de hormona, ¿ya? Y básicamente ellos obtuvieron lo que deseaban, o sea, la caulogénesis directa con un tratamiento que tenía solamente dos miligramos por litro de quinetina, o sea, de una citopinina. Ya, finalmente, este es otro de los resultados del paper, y mi cuarta crítica es la tabla anterior mostraba el porcentaje de los esplatos totales que ellos habían ingresado al cultivo in vitro, qué porcentaje había presentado callo o tallo directo, etc. Este presenta de esos tratamientos las características morfológicas, por así decirlo, de los tallos que ellos obtuvieron. Sin embargo, si recuerdan al principio de este paper, ellos mencionaban que tenían un primer ciclo de cultivo, ya donde tenían varios tratamientos, y después tenían un segundo ciclo de cultivo, donde tenían otros tratamientos. Ahora, ¿estos resultados son del primero y segundo ciclo? Yo me imagino que son del segundo ciclo, pero no lo dicen, ¿ya? Cuando uno escribe un paper o lee algo, este tipo de dudas tienen que ser aclaradas, o sea, a qué le corresponde esta medición. Acá, primero, se obtiene que este tratamiento, que tiene mayor proporción de citoquinina, produce un mayor número de tallos, ¿ya? Y que, bueno, morfológicamente son prácticamente todos similares, y una formación de callo del 10%, ¿ya? También lo que les importa es, o ellos midieron una ocurrencia de hiperhidricidad del 7%, que es bastante bajo. Si bien no hemos profundizado en lo que es hiperhidricidad, pero yo ya les he contado que son plantas morfológicamente muy frágiles o de muy mala calidad, que generalmente no sobreviven a condiciones ex vitro. Entonces, obtener un porcentaje de hiperhidricidad más bajo es algo bueno. Y también un porcentaje o un número de tallos mayor o dentro de los mayores con el tratamiento que ya habíamos visto anteriormente, que es solamente 2 miligramos por litro de quinetina, o sea, solamente una citoquinina. También, sobre todo acá, un porcentaje de callo muy bajo, o sea, solamente un 3% de los explantos produjeron callos y un porcentaje de hiperhidricidad muy bajo. Acá podemos ver en esta imagen, ya la formación o la diferenciación de microtallos, ya cada uno de estos con microtallos, pero no existe acá abajo una formación de callos previo. Podríamos concluir que este es el mejor tratamiento porque se obtiene especialmente lo que ellos necesitan, ya que es la organogénesis de tallo de forma directa, ya. Finalmente, yo también les dije que ellos habían probado 3 auxinas, ácido indoputírico, ácido indolacético y ácido nástalenacético, un miligramo por litro para enraizar in vitro. Ellos mencionan que ningún tratamiento con auxinas tuvo éxito, o sea, no tuvieron enraizamiento in vitro. Así, todos ellos después hacen una aclimatación ex vitro y en su manuscrito ellos presentan esta fotografía, o sea, de una planta propiamente tal, desarrollada en condiciones ex vitro. Yo me pregunto si ellos tuvieron 0% de enraizamiento in vitro estas plantas que tienen ahora afuera o que aclimataron a condiciones ex vitro. ¿Tienen raíces? ¿No tienen raíces? Ellos también mencionan dentro del manuscrito que probaron algunos polvos que se ponen en la base en los explantos y que tienen auxinas que a veces los venden como promotores del enraizamiento. Me imagino que esos habrán generado alguna respuesta morfogénica, o sea, formación de raíces adventicias, pero no lo dicen. Entonces, me imagino que esta planta es producto de eso, pero tampoco hay claridad respecto de eso. Sin embargo, ellos obtuvieron lo que andaban buscando, que era un protocolo para producir microtallos de forma directa. De los tratamientos que ellos probaron, 0 mg por litro de ácido endolacético y 2 mg por litro de quinetina. Sería el mejor tratamiento. Esto es lo que yo acabo de hacer con este paper. Espero, o les voy a hacer preguntas similares en el certamen, que sepan generar una crítica también constructiva a este tipo de publicaciones, porque no todo lo que está publicado es perfecto. Y eso es lo que sería nuestra clase de auxinas y citoquinina.